Martes 6 de julio es el centésimo octagésimo séptimo día, faltan 178 días para terminar este 2021. En 1713, mientras formábamos parte del Gran Imperio Español, en Madrid se celebra la primera sesión oficial de trabajo de la Real Academia de la Lengua Española. En 1782, nace el prócer cura soleño venezolano Luis Frión. En 1897, nace en San Cristóbal Isaías Medina Angarita, presidente de Venezuela entre 1941 y 1945. En 1941, nace en Barquisimeto el empresario Pedro Carmona Estanga, presidente de facto de Venezuela por 47 horas en el año 2002. En 1945, nace en Caracas la escritora Ana Teresa Torres. En 1947, nace en Chacao el Gran de Liga Néstor Chávez. En 1982, se realiza una reforma al Código Civil Venezolano. En 2003, muere el cardenal Ignacio Velasco. Y en 2004, muere en Carayaca el actor Domingo del Castillo. En muchos países se conmemora el Día Internacional del Beso Robado. Y la Organización Mundial de la Salud lo proclamó como el Día Contra la Zoonosis. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides, Orgullo Venezolano.